Enemigos de Dios, ministros del diablo, miembros del anticristo, enemigos de la salud del género humano, difamadores, sembradores de blasfemias, reprobos, perversos, ignorantes, iguales a faraón, peores que joviniano y vigilancio. Pero y el decoro del hombre honrado. Y las leyes de la caridad. Y las máximas y ejemplos de los santos. Y los preceptos de los apóstoles. Y el espíritu de Jesucristo. Poquito a poco, es verdad que los hombres extraviados y errados han de ser tratados con caridad, mas eso ha de ser cuando hay fundada esperanza de llevarlos con tal procedimiento a la verdad, si no hay tal esperanza, y sobre todo si está probado por la experiencia que callando nosotros y no descubriendo al público el tempel y humor del que esparce errores, redunda eso en gravísimo daño de los pueblos, es crueldad no levantar muy libremente el grito contra tal propagandista, y dejar de echarle en rostro las invectivas que tiene muy merecidas. De las leyes de la caridad cristiana tenían, a fe, muy claro conocimiento los santos padres. Por esto el angélico doctor Santo Tomás de Aquino, al principio de su célebre opúsculo contra los implanadores de la religión, presenta a Guillermo y a sus secuaces, que por cierto no estaban aún condenados por la iglesia, como enemigos de Dios, ministros del diablo, miembros del anticristo, enemigos de la salud del género humano, difamadores, sembradores de blasfemias, reprobos, perversos, ignorantes, iguales a Faraón, peores que Joviniano y Vigilancio hemos acaso nosotros llegado a tanto. Contemporáneo de Santo Tomás fue San Buenaventura, el cual juzga deber increpar con la mayor dureza a Geraldo, llamándole protervo, calumniador, loco, impío, que añadía necedad a necedad, estafador, envenenador, ignorante, embustero, malvado, insensato, perdido. ¿Alguna vez hemos llamado nosotros así a nuestros adversarios? Muy justamente, prosigue el Pemamachi, es llamado Melifluo San Bernardo. No nos detendremos en copiar aquí cuanto escribió durísimamente contra Abelardo. Nos contentaremos con citar lo que escribe contra Arnaldo de Brestia, pues habiendo este izado bandera contra el clero y habiéndole querido privar de sus bienes fue uno de los precursores de los políticos de nuestros tiempos. Trátale pues, el santo doctor de desordenado, vagabundo, impostor, vaso de ignominia, escorpión vomitado de Brestia, visto con horror en Roma y con abominación en Alemania, desdeñado del sumo pontífice, afamado por el diablo, obrador de iniquidad, devorador del pueblo, boca llena de maldición, sembrador de discordias, fabricador de cismas, fiero lobo. San Gregorio Magno, reprendiendo a Juan, obispo de Constantinopla, le echa en cara su profano y nefando orgullo, su soberbia de Lucifer, sus necias palabras, su vanidad, su corto talento, no de otro modo hablaron los santos Fulgencio, Próspero, Jerónimo, Siricio Papa, Juan Crisóstomo, Ambrosio, Gregorio Naciarsen, Basilio, Hilario, Atanasio, Alejandro Obispo de Alejandría, los santos mártires Cornelio y Cipriano, Atenágora, Ireneo, Policarpo, Iguacio Mártir, Clemente, todos los padres en fin. Que en los mejores tiempos de la Iglesia se distinguieron por su heroica caridad. Omitiré describir los cáusticos aplicados por algunos de estos a los sofistas de su tiempo, aunque menos delirante que los de los nuestros, y agitados de menos ardientes pasiones políticas. Citaré sólo algunos pasajes de San Agustín, quien observó que los herejes son tan insolentes como pocos sufridos en la reprensión, que muchos, por sufrir la corrección, apostrofan de buscarruidos y de disputadores a aquellos que les reprenden añadiendo que algunos extraviados han de ser tratados con cierta caritativa aspereza. Veamos ahora cómo seguía él estos sus propios documentos. A varios ya más seductores, malvados, ciegos, tontos, hinchados de soberbia, calumniadores, a otros, embusteros de cuyas bocas no salen más que monstruosas mentiras, perversos, maldicientes, delirantes, a otros, neciamente locuaces, furiosos, frenéticos, entendimientos de tinieblas, rostros desvergonzados, lenguas procaces, y a Juliano le decía, o a sabiendas calumnias, fingiendo tales cosas, o no sabes lo que dices, por creer a embusteros, y en otro lugar le llama tramposo, mentiroso. De no sano juicio, calumniador, necio. Digan ahora nuestros acusadores, hemos dicho nosotros algo de eso, o siquiera mucho menos. Mas basta ya de ese extracto, en el cual no hemos puesto palabra nuestra, aunque algunas hemos omitido de dicho pemamachi, entre otras las citas de los lugares de los santos padres, por deseo de abreviar. Por igual razón no hemos extractado la parte de la defensa, en que dicho padre saca del Evangelio iguales ejemplos de caritativa aspereza. De tales ejemplos, pues, bien pueden deducir nuestros amables censuras, que en cualquier motivo en que afiancen su crítica, sea en un principio moral, sea en reglas de conveniencia social y literaria, si no queremos decir que su opinión resulta plenamente refutada por el ejemplo de tantos santos, que fueron a la vez excelentes literatos, queda por lo menos muy desautorizada y muy de incierto valor. Y es ahí y la autoridad de los ejemplos quiere verse reunida la de las razones, muy breve y claramente las expuso el cardenal Pallavicini, en el capítulo segundo del libro de su historia del concilio de Trento. En la cual dicho autor, antes de empezar a probar cómo Sarpy fue malvado, de maldad notoria, falsificador, reo de enormes felonías, despreciador de toda religión, impío y apóstata, dice entre otras cosas, que así como es caridad no perdonar la vida a un malhechor, para salvar a muchos inocentes, así es caridad no perdonar la fama de un impío, para salvar la honra de muchos buenos. Hay peor muerte del alma que la libertad del error. San Agustín, y Pies 105. La suma intransigencia es la suma caridad. La suma intransigencia católica es la suma católica caridad. Lo es en orden al prójimo por su propio bien, cuando por su propio bien le confunde y sonroja y ofende y castiga. Lo es en orden al bien ajeno, cuando por librar a los prójimos del contagio de un error desenmascara a sus autores y fautores, los llama con sus verdaderos hombres de malos y malvados, los hace aborrecibles y despreciables como deben ser, los denuncia a la execración común, y si es posible, al celo de la fuerza social encargada de reprimirlos y castigirlos. Lo es, finalmente, en orden a Dios cuando por su gloria y por su servicio se hace necesario prescindir de todas las consideraciones, saltar todas las vallas, lastimar todos los respetos, herir todos los intereses, exponer la propia vida y la de los que sea preciso para tan alto fin. Y todo esto es pura intransigencia en el verdadero amor, y por esto es suma caridad, y los tipos de esta intransigencia son los héroes más sublimes de la caridad, como la entiende la verdadera religión. Y porque hay pocos intransigentes, hay en el día pocos caritativos de veras. La caridad liberal que hoy está de moda es en la forma el halago y la condescendencia y el cariño, pero es en el fondo el desprecio esencial de los verdaderos bienes del hombre y de los supremos intereses de la verdad y de Dios. Félix Sarda y Salvani htpsiglo2.s.barra.archive.org.barra.details.barra.yiberalismo.es 00.salvo.